El último bloque ya hemos visto dos capítulos unidos antes de irnos a publicidad y ahora nos queda el capítulo 9 que lo veremos al final de este bloque, pero antes quiero escuchar vuestras voces, los que habéis tenido la amabilidad de llamarnos. He escuchado a la señora detrás. Y van a declarar sonriendo, Alberto. A mí lo que me da la atención es que es sangre fría. Bueno, que tienen la seguridad de la impunidad, que es todavía peor. Te decía que a pesar, con todo mi respeto, a las altas instancias del Estado, la evidencia es que la justicia no es igual para todos y que algo está fallando en el sistema. También es verdad que las soluciones no pueden ser inmediatas, las cosas se tienen que ver con el paso del tiempo y la madurez de un país tiene que adaptarse también a esos mecanismos y tiene que ir adaptándolo en razón de lo que se va viendo. Y yo creo que esto el nuevo gobierno irá poco a poco modificando e introduciendo las normas que tengan que poner. ¿Por qué? Porque la gente al final no puede quedarse en este divorcio absoluto entre el que roba de forma muy argumentada, muy elaborada, y la persona que a lo mejor, pues oye, por circunstancias, pues tiene alguna debilidad en un momento dado o alguna falta. No podemos establecer esa sensación, no puede haber esa sensación de impunidad del poderoso, que la justicia no le llega, está fuera del alcance de los otros justicias, y del ciudadano que está acosado muchas veces por una exigencia excesiva. Sí, ¿no? Incluso el PP cae en estas cosas, ¿no? Sí, sí. Recuerdo de hace un par de días el indulto concedido a dos altos políticos catalanes, ¿no? Que yo no comparto en absoluto, ¿no? Pero bueno, de todas formas parece que... Que la hace que la pade, ¿no? Que la hace que la pade. Pero es que aquí es más cómodo, es un poco la técnica de Franco, ¿no? Franco cogía al pobre choricillo que le hacía falta para comer y robaba una radio y tal, y ese iba a la cárcel seguro. Pero luego uno robaba en la bodega Domé, como fue un caso sonado, y robaba centenares de millones y ya no es fácil de demostrar, las pruebas no son suficientes, es complicadísimo. Los amigos del rey también, los de la Gabardina, ¿no? Los Alberto, también han sido condenados recientemente por el Tribunal Supremo, y tampoco han entrado en la cárcel. En este caso al menos han entrado dos. Por ahora dos, bueno, a ver si podemos hacerlo. Pero de todas formas, lo que dice Alberto, ya hay mucha razón. Aquí necesitamos una justicia mucho más popular como la de los Estados Unidos, que a mí me sorprende ese país. Que llega Dominique Strauss-Kahn, tiene un lío con una camarera, y el tío estaba en la cárcel al día siguiente. Al día siguiente. Esa tarde, no, no. Es que yo soy presidente del Fondo Monetario Internacional. Como si es usted San Bernardo de Claraval. Salga del aeropuerto y a prisión. Aquí esto es imposible. Pero claro, Pedro, aquí se plantea el problema, y nos remitimos otra vez a don Alfonso Guerra, el que decía que era todo oreja, era el oído. La oreja, el oyente permanente del gobierno. Este fue el que se cargó directamente a Montesquieu. Claro, evidentemente aquí la división de poderes, auspiciado por este señor, vicepresidente del gobierno, otro hora, pues realmente esto no funciona. Pero a colación con lo que decía este señor, bien argumentado por su esposa o su mujer, parece como si pasáramos de entender que el dinero es un bien tangible a que fuera un bien intangible un mero apunte contable, que no se le da ningún valor al dinero público. Y aquí llegamos y interlazamos con las celedas frases de la ministra de Cultura cordobesa, que decía que el dinero público, al no ser de nadie, pues no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues ese es el gran problema. Yo pienso primero a devolver el dinero, lo cual es muy complicado, y después a la cárcel. Pero lo primero es lo primero. Que uno empieza a contar la pena hasta que no devuelva el último céntimo. Pues esa es mi opinión. Eso estaría bien, ¿eh? No estaría nada mal. Juan Carlos. Yo es que quiero hacer una declaración de fe en la justicia. Ya que las otras palabras han ido en otro sentido. Y yo querría hacer una declaración de fe en la justicia. Lo que pasa es que efectivamente la perniciosidad de quien, desde la teórica situación de mayoría legislativa, que fue lo que le pasó a Alfonso Guerra, que contaba perfectamente Fernando, cuando cree que realmente puede imponer sus criterios y su forma de actuar sobre el resto de los poderes, y efectivamente se carga a Montesquieu la separación de poderes y a España y a la madre que la parió, que es lo que hizo, pues efectivamente al final puede hacernos descreer de la justicia. Como también puede hacernos descreer de la justicia el hecho de que 30 años de impunidad continuada en Andalucía pueda hacernos creer que el futuro también serán impunes este tipo de delitos porque no podemos hablar de otra cosa nada más que de delincuentes. Pero yo quiero creer en la justicia y quiero creer en Andalucía y quiero creer que los andaluces no queremos eso. Y el momento para decir que no queremos eso es el domingo. Ese es el día que los andaluces tenemos que decir que eso no lo queremos y que realmente queremos justicia, que realmente queremos que los delincuentes vayan a la cárcel y que realmente queremos que nos devuelvan el dinero de los andaluces. De ese señor, de tuyo y mío. De todos, de todos. De nuestros. No tenía que ir a ningún otro lado más que a ayudar a los que lo necesitaran. Nuestra amiga Lourdes Ojeda de Jaén nos dice Buenas tardes amigos, como cada día conectada aprovecho para felicitaros a todos y en especial a Pedro de Tena y Antonio Barreda por los estupendos vídeos de los seres y su investigación nunca nos hubiéramos enterado de la trama y de los chanchullos que se están cociendo en los despachos de la Junta de Andalucía con todos sus cargos al frente. Un abrazo. Yo me sumo a lo que dice Lourdes porque además estoy ya enfrascado en la segunda parte de vuestro libro y me parece una obra maravillosa, ingente, investigación, de trabajo una verdadera aportación de riqueza que muchas veces te dejas llevar por los medios de comunicación. De verdad que por mi parte creo que no he estado suficientemente ni distribuido, ni conocido, ni agradecido. Pero por mi parte... Don Pedro, enhorabuena. Bueno. Le noto a usted hoy descreído. No, lo que pasa es que es difícil que un libro de estas características llegue al gran público, ¿no? Porque es difícil, son muchos datos, son muchas cosas. Bueno, bueno. Yo invito a la gente que lea por lo menos la parte que le pueda convenir más. Si uno es aficionado de la televisión, que lea el capítulo de Canal Sur. Si es periodista de la radio, que lea el capítulo de la radio. Si es de la prensa, que lea el capítulo de la prensa. Si trabaja en una caja de ahorro, que lea los capítulos de la caja de ahorro. Porque se va viendo, en todos ellos se va viendo como esto es una tela de araña que se va extendiendo y que poco a poco se va adueñando de Andalucía entera. Que es lo que han estado haciendo durante los últimos 32 años. Han considerado que lo público, lo privado, han dicho bueno, lo privado, si no nos molesta mucho, que siga siendo privado. Ahora bien, lo público es nuestro. Y se han quedado con todo el dinero público. Estamos hablando de unos presupuestos que alcanzan ya desde el primero. el año 82, que fue de 17 millones de euros. Todavía lo recuerdo. Hasta el último, que son 32.000 millones de euros. Se han ido apoderando. Cajas de ahorro, radio, concesiones de radio, de televisión. ¿Por qué hay una sola emisora de televisión en Andalucía? Porque no han creído que hubiera nada más que una. Y las que hay, las otras que hay, las han ido dando a los amiguetes del PSOE, en Ciudad Real. Aquí hay una serie de empresas. Ahí están todas puestas, las puedes leer. Sí, pero el concepto de la propiedad privada y cómo ha ido moviéndose en estos últimos 30 años ha cambiado sustancialmente. Yo creo que cuando ha habido aquí un cambio sustancial del clásico señorito Andaluz al clásico socialista convertido en sociolistos, hay sociolistas magníficas personas y íntegros, pero hay otros que no lo son, han pasado de ser socialistas a sociolistos y auténticos señoritos, en donde ahora sí, ellos al tener un patrimonio privado importante han modificado su esquema y su concepción. Porque las dos primeras medidas que se toman aquí cuando el PSOE accede al poder es el tema de rumasa, la expropiación o expolio en aquel entonces y el tema de la reforma agraria, que no se nos olvide, con el desastre que eso montó y que sus efectos aún siguen estando. El otro día aparecía en la prensa precisamente la intención que existe ahora de revertir otra vez a la propiedad privada fincas manifiestamente mejorables que han seguido siendo un auténtico desastre 30 años después. Vamos con una llamada rápidamente antes de ver el capítulo de serie. Nada, enhorabuena por el programa y tan solo decirle que él fue un escenario y que esperemos que cuando a partir del 25 eche una miradita al consorcio bombero que durante los 12 años ha sido llevado por un presidente socialista y tanto decirle que tenía dos consorcios oficiales. Con esto ya digo bastante. Buenas tardes. ¿Has dicho que es bombero? Sí, el consorcio bombero que por lo visto el jefe del consorcio bombero tenía dos coches oficiales es lo que he interpretado. Algo más, pero algo más lo he escuchado regularmente. Me lo confirman desde arriba. Es un ejemplo más del despilfarro extraordinario de Lancha es Castilla del dinero no es de nadie y como no es de nadie pues vamos a gastarlo como no es de nadie. No, pero Fernando tiene razón. Es que has tomado el dinero como un apunte. Parece un apunte contable más que... Aquí no es el dinero un apunte contable aquí es un bien tangible aquí son dos coches oficiales lo que está contando este señor. Es decir, es que es un coche de bombero menos. Claro, una pierna para que tenga dos coches oficiales. Una pierna la llevaba en un coche y otra pierna la llevaba en otro coche, ¿no? Yo creo que el cuerpo de bombero todo el conjunto de los bomberos andaluces está bastante a favor del cambio porque han visto lo que ha sido la gestión de 32 años de... Están quemados, ¿no, Pedro? Están quemados. Están quemados. Están quemados. Están quemados. Este es mi Fernando Sique. Nos vamos con el capítulo 9 de Los seres. Nos vemos en sigue. Esta no puede ser una tierra que se vea como una tierra de la subvención o de las ayudas. Hasta tres veces Griñán firmó de su propio puño y letra transferencias al fondo de reptiles. En 2008 estampó su rúbrica en una modificación presupuestaria para incrementar la famosa partida 31L. El objetivo era financiar el ambicioso proyecto Bahía Competitiva salpicado también por la presunta trama de corrupción. Griñán firmó la resolución el 16 de diciembre de 2008 cuando era vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda. Fue aprobada seis días después en el Consejo de Gobierno presidido entonces por Manuel Chávez. Cuando la Junta realiza un pago los pagos siempre están fiscalizados y están intervenidos y se necesita una serie de firmas para que estos pagos se liberen. Hay una serie de pagos que firma Griñán como consejero que se supone que iban a Bahía Competitiva pero lo grave de Bahía Competitiva era que aquellas empresas que iban o que se suponían que iban a quedarse con los terrenos de Delfi como es el caso de Cádiz Solar Center se fueron todas al Calado de los Azules al polígono de la Palmosilla por lo cual ni el problema de Delfi les interesaba ni el terreno de Delfi les interesaba ni recolocar a los trabajadores de Delfi les interesaba. Aquí lo único que interesaba era traspasar todas estas empresas a la Palmosilla que al final es la trama de Oviña que al final ha sido un fraude que al final se ha llevado unos 25 millones de euros y precisamente no le daba trabajo a los de Delfi le daba trabajo al entorno de Alcalado de los Azules y de las Andas. El señor Griñán supo consintió tapó y hoy también sabemos que impulsó con su firma el mayor escándalo de corrupción política en Andalucía y en España. El importe de la transferencia ascendía a más de un millón doscientos mil euros. La orden de modificación presupuestaria especifica que el destino del dinero es ayudar a pagar prejubilaciones, proyectos de viabilidad, incentivación y consolidación económica de las pequeñas y medianas empresas para el mantenimiento del empleo. Pero el presidente de la Junta de Andalucía dio su visto bueno más veces a operaciones de traspaso de dinero a la partida presupuestaria que se usó de forma presuntamente fraudulenta. Existen otras dos transferencias de partidas de los presupuestos ordinarios de la administración firmadas por Griñán para incrementar la partida en más de 13 millones de euros. Mi punto de vista como persona y como ciudadano y como votante es que Griñán desde que se nace el escándalo de los ERE está deslegitimado para ser candidato a presidente de la Junta. Un Griñán que lo hemos visto acorralado que lo hemos visto con el alona tirado con el árbitro ya contándole hasta los 8 segundos y un Griñán que ha hecho todo lo posible por eliminar el chavismo y a los que lo impusieron a él en la Junta de Andalucía pensando que era el sucesor ideal de Chávez y lo que se ha demostrado y se viene demostrando que es el liquidador de Chávez. Hoy desde el Partido Popular Andaluz afirmamos que mintieron como bellacos. En diciembre de 2008 el entonces consejero de Economía y Hacienda firmó otra modificación presupuestaria que sirvió para incrementar la 31L en más de 6 millones de euros bajo el epígrafe Transferencia de Financiación a IDA o sea la agencia IDEA. En este traspaso de créditos se incorporaron también como curiosidad un par de partidas de 900 y 300 euros para dietas y locomoción. Esto pasó por llevar 30 años en el gobierno y no es porque tú ganes unas elecciones porque aquí no se está encauzando ni juiciando en ningún momento porque tú legítimamente has ganado unas elecciones en democracia y estás gobernando. Aquí lo que se trata es que hay una confusión entre lo público y lo privado entre el presupuesto de la Junta entre la Junta y el propio partido y esa confusión lleva a que no se sepa discernir donde empieza lo público y empieza lo privado. Vuelvo a insistir en lo mismo que es un dinero que es público que tiene que estar controlado que es un dinero que era de los parados andaluces que es un dinero que estaba beneficiando una serie de trabajadores que no beneficiaba a todos los parados andaluces y vuelvo a insistir lo mismo que hay un millón doscientos mil parados andaluces que no se han beneficiado a los ERE y que hoy en día están abandonados a su suerte por parte de Grillén. Algo más de un año antes de noviembre de 2007 Griñán estampa también su firma en otra importante modificación presupuestaria esta por un importe total de 11,4 millones de euros. En prácticamente un año el actual presidente de la Junta en funciones firmó por tanto al menos tres modificaciones de crédito que suman 14,6 millones de euros que se enviaron al programa 31L para que fueran gestionados por el ente público IDEA. Hombre, evidentemente un funcionario no va a dejar que ni va a falsificar un documento ni va a dejar que con su firma se haga un pago que pueda acabar con el día de la cárcel. A un funcionario es imposible yo como funcionario a mí no me diría ninguna directora general ni ningún responsable de la Junta que entonces esto como trabajador no me sirve porque inmediatamente me voy a un juzgado de guardia a denunciar el caso de lo que está haciendo esta mujer conmigo. Un funcionario evidentemente denunciaría un funcionario tiene los causes necesarios internos y externos y judiciales para denunciar lo que está haciendo y uno se nos olvide que un funcionario es una autoridad pública. Una partida la 31L que se dio incrementada en más de una ocasión y de la cual han salido ayudas para empresas fantasmas para ayuntamientos gobernados por el PSOE para prejubilaciones falsas e incluso para fiestas y cocaína. Una partida que es el punto de mira de la juez que instruye el fraude y de los propios políticos del PSOE que ven que a unos pocos días de las elecciones autonómicas se cierra más el cerco del caso. Un presidente de la Junta que ha visto como en los últimos días con su propia firma se sitúa en el ojo del huracán. Yo espero que cambie a partir del 25 por el bien de Andalucía. Si Andalucía no cambia el 25 y tenemos una coalición entre el PSOE y la izquierda que Dios coja confesado a los andaluces. Bueno pues últimos minutos del programa después de ver este capítulo capítulo número 9 de los seres. Mañana es el último programa antes del cambio de horario os repito para los que hayáis os habéis incorporado al programa tarde tarde no hasta ahora que será la vuestra llegar a casa supongo a lo mejor a partir del lunes tenemos programa de 6 y media a 8 de la tarde 6 y media a 8 de la tarde después de 8 a 9 programa de Carlos Fuentes después la segunda edición de noticias aquí en Metropolitán Televisión Andalucía a mí me gustaría don Pedro que bueno hiciéramos una reflexión que todo lo vamos a hacer el sábado pero no le veremos hasta la semana que viene o hasta que Dios quiera que esperamos que sea pronto bueno yo quisiera que los andaluces pensaran y sintieran que un régimen que dura 30 años 32 para ser exacto incluso si nos retrotraemos a las primeras elecciones municipales o a la elección del primer presidente de la prejunta de Andalucía estamos hablando de 34 años que es casi idénticamente el mismo tiempo que Franco estuvo en España desde el 39 al 75 estuvo 36 años dos años más poco más hombre yo creo que hay que darse una oportunidad que esta tierra merece una oportunidad es una tierra maltratada en todos los regímenes políticos anteriores ha sido maltratada durante el siglo XIX durante la restauración el proteccionismo fue maltratada salvo quizá el periodo de Primo de Rivera donde por lo menos algunas obras públicas se hicieron especialmente en la sierra de Cádiz en la sierra de Córdoba algunas obras se hicieron todavía algunas carreras es una población vulnerable la población andaluza es vulnerable no lo que pasa es que la población andaluza no ha tenido yo creo que el estado de las autonomías ha sido bueno para Andalucía en tanto en cuanto la da una voz política que no ha tenido nunca es decir los señoritos andaluces tradicionales lo que eran digamos las clases las clases ricas siempre los marqueses los condeses todo ese tipo de de personajes nunca pensaron en Andalucía como su propia tierra eran gente de Madrid de Barcelona la feria de Sevilla la inventan un catalán y un madrinaño esto no era más que la parte final de Castilla la nueva de Castilla ahora bien aquí en Andalucía que en el siglo XIX estaba a la cabeza de la industria en España a la cabeza de la banca en España los bancos de Cádiz eran los más importantes de España los bancos de Cádiz en Cádiz había como hablamos el otro día cientos de periódicos y ha tenido una decadencia absoluta desde el final del siglo XIX con la república incluida con Franco incluido y ahora cuando la gran expectación de la transición española era que con el PSOE esto iba a cambiar resulta que estamos a la misma distancia que estábamos antes yo creo que Andalucía es que se merece un cambio para poder conseguir lo que se merece justicia que es la equiparación con las mejores regiones de España y de Europa yo espero que Cádiz se produzca no ya en Cádiz en Andalucía una revolución total no si hablamos de metamorfosis a mi la única metamorfosis que se me ocurre es precisamente la del gusano capullo y mariposa y ninguna asimilación son adecuadas en este caso porque no no quiero ponerme ni en la parte del gusano ni de la del capullo tampoco en la de la mariposa pero decía Pedro que Cádiz en su día fue un emporio de riqueza sí pero era consecuencia de un monopolio monopolio de la contratación de las indias después vino una decadencia impresionante posteriormente se intentó revitalizar a través de empresas públicas que acaparaban el mercado en la época de la autarquía de Franco de forma monopolística y yo creo que el momento en el que el paso que yo espero que se dé a partir del lunes en el contexto de la Unión Europea en donde realmente el individuo por encima de cualquier otra consideración en un contexto de mercado yo creo que tenemos un futuro prometedor por delante y insisto la reforma laboral en el futuro será muy importante para esta región porque nos va a permitir por primera vez adquirir y posibilitar en esta región la concepción de la competitividad sin esa reforma siempre tendríamos un diferencial como una rémora que impediría llegar a ser todos los demás ¿por qué? pues porque con los 100 billones de pesetas que se han gastado en Andalucía en los últimos 30 años seguimos teniendo el mismo diferencial que hace 30 años Roberto yo pienso en las 400.000 familias andaluzas que no tienen ningún tipo de ingreso pienso en los bancos de alimentos que cada día están dando más de comer a más gente porque no tiene lo básico pienso en la cantidad de gente que está sin cobrar sus nóminas pienso en la cantidad de gente que ve peligrar su trabajo y pienso sobre todo en que tenemos que dar un paso adelante en ganar democracia en ganar libertad en perder temores en romper con el pasado y en mirar al futuro sin tener miedo ninguno yo invito a que se reflexione y a que se vote con responsabilidad y sobre todo en libertad gracias don Alberto muy rápidamente la mejor forma de luchar contra esa exclusión profesional esa exclusión social de la que hemos hablado antes de esa exclusión a la que nos vemos obligados por la indignidad de no encontrar trabajo y tener que irnos afuera y esa forma de luchar contra el miedo que nos quieren meter que nos quieren meter de manera artificial y de forma constante con el voto el próximo domingo y como tú has dicho ir debidamente informados en libertad y con sentido de la responsabilidad esa es la mejor forma de luchar contra el miedo bien pues lo dicho antes de la jornada de reflexión que sea el próximo sábado nosotros tendremos una nueva entrega de Andalucía debate mañana mañana a la misma hora de acuerdo a las 8 y media estamos aquí y el lunes estrenamos horario a las 6 y media de la tarde pero eso será el lunes mañana nos vemos Andalucía muy buenas noches y